Hoy hemos comenzado a transitar el cronograma electoral. Recuérdense que en la provincia existen municipios de primera, segunda y tercera categoría. Esta audiencia de hoy es para los municipios de segunda y tercera categoría, puesto que los municipios de primera tienen sus propios tribunales electorales municipales, que son los que comienzan también su propio cronograma electoral. Y recién a partir de la oficialización de boletas electorales, es donde estos municipios de primera se suman a este proceso electoral que hemos iniciado hoy con los municipios de segunda y tercera categoría. La audiencia de hoy es simplemente de control. Se exhiben a todas las fuerzas electorales que pretenden participar en estos comicios respecto de todos los pedidos de oficializaciones, de alianzas y partidos políticos que pretenden competir en las elecciones municipales convocadas para el 12 de agosto. Con lo cual la mecánica de esta audiencia es que los apoderados de los partidos políticos hagan un control y una fiscalización de la documentación presentada con las solicitudes. Y bueno, una vez que termina ese análisis, veremos si existe algún planteo, alguna impugnación, alguna observación. Y a partir de ahí el tribunal electoral resolverá o no si es que existen planteos. Y si no, pasará a consideración del tribunal la oficialización de las fuerzas políticas que pretenden competir. ¿Son alrededor de 11 o 12 frentes o alianzas? Y aproximadamente son ese número los pedidos que están pendientes.